Viejo mi querido viejo Quien mas que tu, cara a lo claro desde lejos Llamara mi lucha de pendejo, mi locura es un hecho Mas hoy voy derecho, rasgo mi pecho a la razón del derecho impreso Quien mas que tu, quien mas hoy te recuerdo, es mi deber yo Tratar de sacarme el infierno y darle cielo, velo, a quien me toma el pelo Seguir este legado regalo como a un gomelo Que junto a Dios, daddy, pórtate bien Aquí en la tierra no ha cambiado nada, sigue gobernando el rey La pregunta es la misma, donde estan los autos no buenas y aun no existe la paz Dejando huellas Quienes que tu, con una pala y un sombrero Abre la tierra, sin arado y sin tractor Quien mas que tu, trabaja el año nuevo Quien mas que tu, viejo mi querido viejo Trabajando en la tierra, pura fuerza y sudor, te ganaste el cielo Por tu vocación el cigarro siempre mata, el cancer fue cruel, te llevo lejos de casa a escuchar a Gardel Manda mi saludo a mis parientes queridos, hay muchos de ellos que ya han partido Aquí estamos sumidos en lo que nos toca, y aunque muchos lo quieran no cerraré mi boca Aún no tengo viaje hacia la fuerza eterna, ojalá que lo confundido algún día entienda Que es el momento de trazar el camino, que el paseo en agua y el peñe estos son mis latidos Reunidos en estos sonidos, vamos juntos a no ser sometidos Caminando, con la pala y mi sombrero continuando, lo que hizo mi abuelo Quien mas que tu, con una pala y un sombrero Abre la tierra, sin arado y sin tractor Quien mas que tu, trabaja en año nuevo Quien mas que tu Viejo mi querido viejo Nunca seré mejor que tu Tus palabras me consuelan en momentos difíciles que fueron miles resististe De tus historias aprende a buscar la victoria Limpiamente a hacer las cosas bien, respirar hondo y ser mas prudente Madre y una sola, un viejo como tu no se repite El amor que me entregaste, los glaciares derrite Orgullo de obrero que le dio todo a su retoño Pusiste hojas en árboles, hiciste primavera y otoño Aquí estoy arrepentido de lo que dije Con miedo al frío que sentío Sé que me cuesta abrazarte y decirte te amo Lo haré de inmediato porque quizás mañana no estamos Cuéntame papi de tu vida, tomémonos algo No importa los hueones, tu dijiste que valgo Y cargo en mis hombros, la cruz que me regalaste Tus manos heridas, caricia en mi pelo Y mi frente, viejo, mi querido Viejo puta que te quiero Desde lejos veo tu mensaje darse por entero Nada más Gracias Gracias por todo Gracias por ver el video ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero Abre la tierra sin arado y sin tractor ¿Quién más que tú, con una pala y un sombrero? Trabaja en años nuevos ¿Quién más que tú, merece el cielo Para sembrarlo entero?